Lucas 9, del 51 al 62. Amigos, en este domingo nos encontramos con un Jesús compasivo. Compasivo con nosotros, pero que es bastante exigente para sus seguidores, para sus más íntimos. Sí, con los demás, Diosito, bueno, deja pasar varias, pero mira, a los que lo siguen, a los que son sus discípulos, bastante exigente. Si no, mira cómo lo agarra el propio Juan, ¿no? Lo tiene ahí, bien cortito. Mira, la llamada y el seguimiento es una decisión libre, pero que es también exigente. Nada de que te va a poner un revólver en la cabeza de Dios y va a decir, elegíme, no. No, no, te lo da la libertad. Pero cuando vos lo elegís, te va poniendo de a poquito, de a poquito te va poniendo esa exigencia. Porque así te va moldeando, y el seguimiento implica renuncia. Y tarde o temprano te va a pesar y vas a sentir la renuncia. No te creas que es todo color de rosas, sí, la vas a sentir a la renuncia. En tu vida matrimonial, en tu vida sacerdotal, en tu vida laical, y va a costarte. Pero cómo lo vas a lograr, y cómo vas a vencer, y cómo vas a seguir adelante con humildad. Con humildad, no poniéndote cuestionamientos ni peros. Con humildad, esto es lo que vos querés, Señor, yo también lo quiero. Y abandonarte, abandonarte con mucha humildad. Te costará un montón. A mí también me cuesta un fardo. Pero mira, esas exigencias las que te van moldeando, también te van golpeando. Pero veamos tres cositas a esto. Primero, dejarlo todo por el Señor. Y es lo que vemos en la primera lectura de hoy. En el principio, uno lo quiere seguir al Señor con euforia, y se quiere comer la cancha. Me acuerdo de algún amigo que cuando hizo Emmaus, o el Labón, me acuerdo que cuando bajaron, uff, ¿sabés qué? Era el Papa Francisco un poroto, ¿no? Eran realmente personas entregadísimas las cosas de Dios. Pero se bajan muy fácil del carro, sí, porque las tormentas vienen, porque los celos dentro del grupo parroquial, porque han hablado mal de este, han hablado mal de aquel, porque empiezan a ponerte palos en la rueda los que están dentro de la misma iglesia. Y bueno, viste que la famosa frase que dice acá en Argentina, ¿no? Escoba nueva va re bien. Entonces al principio, como uno está enganchado, y está metido en todo, se engancha, lo trabaja, se ilusiona. Y al inicio el cristiano quiere evangelizar a todo el mundo, y está bueno eso. Pero mira, los golpes de la barca, de tu vida, son los que te llevan a la verdadera entrega. Los golpes. Los golpes te van a ir moleando, ese tiempo que vas a ir pasando en los momentos de adversidad, de lucha. Y esa renuncia es algo de que uno también tiene que aprender a llevarlo, porque uno lo inicia en el seguimiento, con mucho esfuerzo, con mucha euforia, pero se va consolidando con el tiempo. Bueno, vos estás consolidando tu tiempo en Dios. En segundo lugar, caminar según el Espíritu. Tener la capacidad de escuchar qué es lo que Dios quiere de vos y por dónde ir. Y acá entra el segundo punto. Primero era renunciar. Ahora caminar con el Espíritu. Escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ir dando sorpresa en tu vida. Por eso no lo estructures al Espíritu Santo. No le pidas al Espíritu Santo que se molde a tu estructura de vida, a tu rutina. Hay que aprender a dejarse llevar por él y consolidar tu vida en él. Dejate moldear y escúchalo al Espíritu Santo. Escúchalo mucho. Habla con Dios. Escúchalo. Sentate a rezar. No tomes decisiones a la apurada. Toma tranquilidad. Primero busca tu paz interior. Escucha un poco más a tu corazón. No te arrebatees. No te atolondrees. No te hagas tonto. No tomes decisiones a la apurada. Y que nadie te obligue a tomar las decisiones. El tiempo lo manejas vos. Y más si es una decisión importante para tu vida. Tiempo al tiempo. Y eso sí. Escuchá mucho al Espíritu Santo. Escúchalo. Por algo te habla. No seas tonto. Y entra el tercer punto. No mirar atrás. Vuelvo a repetirte. No mirar atrás. Y esa es la clave. Ser decidido. Tenés que aprender a ser decidido. No seas vueltero. Si has decidido, punto. Obviamente lo has decidido porque lo has rezado. Porque has preguntado qué era lo que Dios quería. Porque has preguntado a tu director o a tu vida espiritual qué era lo que creía que Dios sentía. Y qué es lo que vos querés. Qué linda pregunta. ¿Qué es lo que vos querés? Si vos tenés claro qué es lo que vos querés, metele adelante. Seguí adelante. Pero no mires atrás. Ser decidido. Y entiendo que en el proceso de tu vida la añoranza va a aparecer. Ay, qué linda que era mi vida cuando era más joven. Qué linda mi vida cuando era así, cuando era así. Y los recuerdos golpean. Y el cuestionamiento te debilita. Te empieza a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. El famoso término del verbo el hubiera. El hubiera sido así. El hubiera sido así. Y cómo aparece esto. Y cómo te golpea la cabeza. Te taladra la cabeza. Pero que esto no te desanime. Seguí adelante. Júgatela. Y sabete, necesitado de Dios. Nunca te va a dejar solo Dios. Nunca. No te ruego que hagas las cosas como yo quiero. Te ruego que sepas qué es lo que vos querés hacer y qué es lo que Dios pide de vos hacer. Y no te niego que el seguimiento es difícil. Es muy difícil y cuesta. Pero porque esto cuesta, porque implica toda tu vida. Y es parte de tu vida. Jesús no te deja solo, pero vos no lo dejes solo a Él. Y seguilo. Seguí. No decaigas. Seguí. Aunque te cueste. Seguí. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.